Bueno, y antes ya hemos recogido esas olivas en la almunia de Doña Godina y ahora pues eso, toca molerlas para producir ese oro líquido tan preciado, el aceite de oliva virgen extra. Bueno, pues ya estamos aquí. Como veis, así se descargan las olivas. Venimos del punto prácticamente más lejano de lo que es la finca. Esto nos permite realizar todo el proceso con una rapidez que evita oxidaciones y atrujados que puedan perjudicar el producto final que es el aceite de oliva. Y la primera máquina que podéis ver es una sopladora, una aventadora, donde se separan las hojas de la oliva. La siguiente máquina que podéis ver aquí es una lavadora donde la oliva se prepara para que esté limpia en caso de que se cojera del suelo. Aquí nosotros, en nuestro caso, no la lavamos porque ya viene con el agua que queremos del campo, con el manejo del riego. La siguiente aparato que veis es una báscula en continuo. Para no paralizar el proceso mientras se pesa, realizar las pesadas sin parar. Aquí, como veis, está el molino y aquí lo que se hace es el primer proceso de elaboración del aceite, que es el triturado. Como veis, allí también hay un refrigerador que lo que hace es evitar que se produzcan saltos térmicos por fricción en este paso. En esos cuerpos que veis ahí, que son las batidoras, se homogeniza la pasta proveniente del molino para que se igualen todos sus puntos, tanto de densidad como de temperatura. Para controlar la temperatura de la pasta de la oliva, hacemos circular agua por fuera de cada uno de los cuerpos a la temperatura que queremos para que la pasta se encuentre en su punto óptimo para la extracción del aceite. Se traslada a esta máquina, que es el decanter, que es donde se produce la separación de la parte sólida de las olivas y la parte líquida de las olivas, es decir, aceite y agua. Después del decanter, está esta pieza de aquí, que es el vibrofiltro, donde se separa si queda algún resto sólido. En estas piletas, son piletas de decantación, ya queda lo que es el aceite en sí, el zumo de oliva extractado. En esos depósitos que veis ahí detrás, se realiza una primera decantación, que es que los elementos sólidos que quedan, que no se han podido eliminar antes, se vayan cayendo en la parte del fondo para luego apartarlos. Y para la conservación, se trasladan a los depósitos que veis aquí alrededor, que son más grandes, que están fabricados en acero inoxidable, pues son opacos para que no entre la luz. Se mantienen, al ser posible, llenos hasta arriba para evitar que haya oxígeno en su interior, para que no se produzcan oxidaciones y un deterioro de la calidad del producto. Y seguidamente, se intenta envasar el mínimo posible para la conservación del producto. Y en esta sala, también para la conservación, mantenemos la temperatura entre 15 y 24 grados, con un óptimo del 18-20 grados. Y eso lo conseguimos a través de quemando hueso de oliva, que hacemos circular, para calentar agua, que hacemos circular por unos ventiladores que veis ahí arriba, que se hacen, que mantienen la temperatura aquí dentro. Y bueno, nos dedicamos en cuerpo y alma a intentar hacerlo lo mejor posible y buscando la calidad más que la cantidad.